Bienvenidos a Marihuana Television News. Marzo nos ha traído de vuelta la Espanabis. Allí pudimos encontrarnos de nuevo con un montón de amigos y de paso conocer la situación de la planta tanto a nivel nacional como internacional. Estaremos atentos a los próximos eventos canábicos y por supuesto en Top Cultivo no faltarán los buenos consejos para vuestros jardines. ¡Empezamos! Después de dos años de espera, vuelven la risa, los reencuentros y los buenos humos a la Feria Espanabis. El esperado evento en el que pudimos visitar a más de 300 expositores, asistir a la nueva edición de la World Cannabis Conference y de la Espanabis Champions Cup o volver a disfrutar de las actuaciones de las 420 Backyard Battle. Estamos con Raúl, el portavoz de Espanabis. Cuéntanos, ¿cómo ha ido esta vuelta después de dos años? Pues la verdad que ha sido una grata sorpresa que después de la pandemia hayamos tenido tanta aceptación de público. Este año hemos tenido algo más de 22.000 personas que han venido a visitarnos. No lo esperaba, pero Espanabis ha vuelto a ser la fiesta que siempre ha sido. La Feria del Cáñamo, por excelencia, volvió al país en un momento clave para el cannabis, que gana relevancia a la agenda política. En las World Cannabis Conference pudimos conocer de primera mano cómo se presenta el futuro más inmediato. El contexto actual es el más favorable que hemos tenido nunca. Tenemos un gobierno con capacidad de regular el cannabis. Mucha hipocresía por parte de mucha gente que no quiere abrir los ojos a la realidad. Nuestra obligación como políticos es legislar sobre una situación que se da en la realidad. Y la realidad es que la gente está pudiendo comprar cannabis de manera muy tranquila, de manera muy ordinaria. El consumo se mantiene y hay una cierta normalidad, con lo cual lo mejor sería regular el tema, sobre todo para cuidar las calidades, para cuidar incluso las adicciones. Desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía española, creo que en ese sentido se ha avanzado mucho en apoyo a una regulación integral del cannabis. Medicinal, por supuesto, pero también recreativo. Creo que ya hay una mayoría social de españoles que va muy por delante de la realidad política. Precisamente el reunir a esos partidos hoy en las World Cannabis Conference y arrancarles el compromiso de cohesión, de sentarse y de realmente avanzar de forma coordinada hacia el objetivo común es clave. Aquí el debate, por ejemplo, ha servido para darnos cuenta de que tres partidos de izquierdas tenemos que hablar más, la posibilidad de lanzar un mensaje de unidad presentando una propuesta conjunta o en todo caso hablar de la estrategia al final para convencer al PSOE, que es el gran muro que nos encontramos. Todavía queda camino por hacer, camino por andar y ampliar esa base de apoyo social para que finalmente las formaciones políticas que todavía no están convencidas o que todavía tienen reticencias, finalmente entiendan que una regulación integral y responsable del cannabis es mucho mejor situación que la actual legislación prohibicionista, que lo único que ha traído son indicadores negativos desde cualquier tipo de punto de vista. La sociedad civil también tuvo su espacio en la feria y en las conferencias. Aunque la mayoría se mostraron positivos con la situación actual, muchos todavía recelan sobre cuándo y de qué manera llegará la futura ley. Una paradoja, que mientras hay procesos de regulación encima de la mesa, por otro lado, estamos viviendo la peor represión del sector, la peor prensa, gente en la cárcel, cáñamo industrial, que hay que decirlo claro, no es marihuana, por lo tanto en España no se interviene la mitad de lo que se interviene en Europa. De qué manera puede haber una regulación integral del cannabis donde cada gente tenga un lugar desde las asociaciones, el autocultivo, a las canamerías. Sí que puede haber una ley del cannabis en un futuro medio, no en un futuro inmediato, esa es mi percepción. Realmente podemos esperar que salga un texto en el que todas nos sintamos reconocidas y a gusto. Tenemos posibilidades de que en la próxima legislatura, si sigue habiendo un gobierno de cambio, podamos ver materializada una ley que regule a las personas usuarias, sus derechos y sus capacidades. ¡Gracias! 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 Los que mostraron cierto descontento fueron los diferentes representantes de las asociaciones canábicas de Cataluña. Tras la anulación del plan urbanístico, se enfrentan a una persecución constante que contradice los avances actuales. Bueno, después de la resolución que hubo del Tribunal Supremo en el 2017, que inhabilitaban un poco la función de asociación canábica, pues están un poco ahora teniendo inspecciones y teniendo una serie de problemas que se han de solucionar de alguna manera. Estamos trabajando con el Ayuntamiento, un poco en contactos con ellos para conocer cuál es la motivación de las inspecciones que se están realizando. Actualmente lo que estamos pidiendo es cuáles son los criterios por los cuales se realiza y cuál es la motivación que está haciendo esto y de dónde vamos a llegar con ello. En la feria, por supuesto, no podía faltar la entrega de los premios de la Spanavis Champions Cup. Los ganadores recibieron sus premios llenando de entusiasmo el escenario del Auditorio de Cornella. ¡Gracias! 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 Siguiendo con su solidaria tradición, la feria también hizo su donación a una organización sin ánimo de lucro del sector y esta ocasión el premio fue para ICERS. Bueno, muchas gracias a Spanavis. Felicidades al resto de premiados y para quien no conozca ICERS, os recomiendo ver el vídeo de José Carlos Bosso que intervinió en la subcomisión de cannabis en el Congreso y veréis de qué hablamos en ICERS. Gracias. Como ustedes ya saben, la creación de un programa de cannabis medicinal no es una cuestión de falta de evidencia, sino de voluntad política. Pero empecemos por la evidencia. Las propiedades médicas del cannabis cuentan con más evidencia que la mayoría de los medicamentos que existen hoy día en las farmacias. Después de todo, los medicamentos han sido sometidos a fases de ensayo clínico, los cuales proveen información muy limitada comparado con los usos realizados por decenas de millones de pacientes que usan cannabis medicinal cada año. Al cannabis se le exige un nivel de evidencia que no se le exija a ninguno de los medicamentos hoy día autorizados. Se dice que no hay evidencia, pero es que, por ejemplo, para el tratamiento del dolor crónico, la poca evidencia que existe para medicamentos de prescripción es para algún tipo de antidepresivo. Y además bastante limitada, por cierto. La subcomisión de cannabis medicinal está en Bousso, está Noemí Sánchez, presidenta del observatorio, y se va a defender el autocultivo. Delicios It está de aniversario. Para celebrarlo, te puedes llevar de regalo un pack especial aniversario como este, con dos semillas de sus variedades más sabrosas, Chocobank y Lord Cush. Entra en su web y consíguelas totalmente gratis con cualquier compra superior a 30 euros. Mola, ¿eh? A los que sí les ha sonreído este mes la justicia es a los compas del partido canábico, Luz Verde, quienes bajo amenaza de disolución han ganado la batalla a la Fiscalía y al Ministerio de Interior y podrán presentarse a las próximas elecciones. Son muchos años ya de represión, son muchos años de persecución, criminalización, estigmatización, y oye, que tenemos gente normal y de buen rollo, por favor, que se acabe ya. O sea, que vamos a ponernos las pilas y vamos a por todas ahí donde se hacen las leyes en el Congreso y un paso adelante y un paso atrás. Como respuesta a la inestable situación, algunas organizaciones aprovecharon para presentar sus iniciativas en la feria. ¿Cómo fue el caso del Gremio de la Industria del Cannabis? ¿El Movimiento 420 o la campaña de colaboración Ley Cannabis Ya, impulsada por el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis y CONFAC? ¿Qué mejor momento para salir a aclamar y a gritar en las calles que queremos una Ley Cannabis Ya? El 7 de mayo esperamos a todas y a todos ahumando las calles de Madrid y ahupando las calles de Madrid. No podemos fracasar. Tenemos que luchar y tenemos que ganar. La sociedad civil y los movimientos sociales no se pueden permitir que este año las calles de Madrid no se tiñan de verde como nunca lo han hecho. Tenemos que demostrar que somos fuertes, que somos constantes y que no nos vamos a rendir. Que ni estos dos años de pandemia van a conseguir que nos quedemos en casa. Así que preparaos porque el 7 de mayo nos vais a ver a Ley Cannabis Ya en Madrid. Y ahora Top Cultivo con los mejores consejos para el cultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Sara y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado. ¡Suscríbete al canal! Cuando llega la primavera aparecen y proliferan los insectos en nuestros cultivos. Es por eso que Cristian nos pregunta desde Sevilla por algún método casero y barato para prevenir las plagas. Muy buenas Cristian, hoy te vamos a enseñar una fórmula muy sencilla y muy económica para tener tu propio insecticida ecológico capaz de eliminar y prevenir las plagas, la lejía de ceniza. Para elaborar lejía de madera solo vamos a necesitar agua y ceniza. El agua tiene que ser preferiblemente de lluvia, de osmosis o destilada. Si es del grifo la dejaremos reposar al menos 24 horas para que se vaya el cloro. Y es mejor no utilizar agua de pozo ya que puede contener metales. La ceniza tiene que ser de maderas naturales, que no estén barnizadas ni pintadas. Es mejor que sea muy blanca, esto se consigue con un fuego vivo y fuerte donde se queme bien toda la madera. Cuanto más dura sea la madera, más concentrada de carbonato de potasio será su ceniza. Ponemos en un recipiente la ceniza, mejor si la hemos tamizado previamente y la cubrimos con agua. La proporción aproximada puede ser de una cantidad de ceniza por 3 de agua. Removemos la mezcla y la dejamos reposar durante 24 o 48 horas como mínimo. El carbonato de potasio que contiene la ceniza se transformará en hidróxilo de potasio, potasa cáusica, al estar en contacto con el agua. Para manipular esta lejía es aconsejable usar guantes y unas gafas que nos protejan los ojos de posibles salpicaduras. Retiramos los trozos de carbonilla que puedan quedar flotando. Esta carbonilla la podremos agregar a nuestro compost ya que absorberá humedad y mejorará la aireación de nuestro sustrato como si fuera perlita. Para saber si hay suficiente potasio disuelto en el agua podemos utilizar un huevo o una patata. Si se hunden es que falta, si flotan hay suficiente. Si falta agregaremos más ceniza y lo volveremos a dejar reposando al menos otro día. Removiendo la mezcla de vez en cuando hasta que floten el huevo o la patata. Con una tela o un filtro de café filtramos la mezcla para separar restos de ceniza. También la podemos dejar reposar para que se decante la ceniza que pueda quedar. Y sin removerla sacaremos el líquido limpio, vertiéndolo en un recipiente que puede ser de vidrio, acero inoxidable o plástico. Nunca de madera o aluminio. La lejía obtenida adquirirá un color desde transparente hasta amarillento o ámbar. Dependiendo del tipo de madera que se empleó. Esta lejía es más suave que la convencional. Aún así es un potente desinfectante y es corrosiva. La podemos servir en un recipiente que no sea de aluminio hasta reducir su volumen a la mitad para aumentar su concentración de hidróxido de potasio. En jardinería se usan como bactericida, insecticida y fungicida. Y es capaz de controlar plagas como la del pulgón, la cochinilla y la mosca blanca. Para aplicarla la disolvemos con agua. Una porción de lejía por tres de agua y la pulverizamos sobre las plantas. Ya sabes Charlie, el jabón potásico te puede ayudar a mantener tu cultivo sin plagas. El mes pasado os enseñamos a producir jabón potásico, un excelente producto para combatir plagas en nuestros cultivos. Camila desde Guayaquil nos dice que le es difícil conseguir la potasa cáusica con la que hicimos nuestro jabón. Y nos pregunta si no hay otra manera de hacerlo. Hola Camila, sí que hay otra forma de hacer jabón potásico en casa. Hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo a partir de la lejía de ceniza que acabamos de ver. Podemos obtener jabón potásico a partir de lejía de ceniza y un aceite vegetal de girasol, oliva, canola o colza o maíz. Puede ser aceite nuevo o usado para cocinar. Utilizando un recipiente que no sea de aluminio ponemos a hervir a fuego lento unos 400 o 450 centilitros de lejía de ceniza junto con unos 300 de aceite vegetal. Lo removemos de vez en cuando hasta que se vaya haciendo una pasta densa sin quedar aceite flotando. Este proceso puede durar varias horas y en él se irán sucediendo diferentes reacciones químicas. Para ver si está en su punto podemos probar la mezcla, usaremos una cantidad muy pequeña. Si pica indica que le falta aceite, así que añadiremos más y volveremos a poner a fuego lento, repitiendo la prueba del sabor hasta que no pique. Finalmente ponemos el jabón en un recipiente y lo dejamos enfriar. Este se solidificará y ya está listo para utilizarse. Para aplicarlo lo diluiremos, una cucharada de jabón por cada litro de agua y lo pulverizaremos sobre las plantas. Camila, seguro que ahora ya puedes preparar tu jabón de potasa sin tener que comprar nada. Y la última cuestión de hoy nos la envía Carolina desde Asturias y quiere que le aconsejemos una variedad productiva y con alto nivel de THC. Hola Carolina, hoy te vamos a hablar de una variedad de la línea americana de Buda Seeds, que destaca por su producción y potencia, la Gorilla Auto. Gorilla Auto es la versión propia de Buda Seeds de la archiconocida Gorilla Glue. Una variedad tremendamente animal, tanto en producción como en efecto. Su efecto es potente gracias a su alto contenido de THC, por lo que es capaz de dejar tecao con unas pocas caladas, al puro estilo de las genéticas americanas. Es la perfecta aliada para las noches de insomnio, dolor corporal o un día de mucho estrés. Con un sabor rico en terpenos, en su aroma se entremezcla notas cítricas y apino con el matiz terroso característico de las líneas americanas, presentando algunos fenotipos notas al chocolate. Y si su efecto es potente, también lo son sus cosechas, repletas de enormes cogollos cargados de tricomas, pura resina que cubre las plantas de un brillante manto blanco. Sus cuidados de cultivo son muy escasos en comparación con el volumen grandioso de su cosecha. Es una variedad hambrienta que requiere mucho alimento. Estamos ante un semental de la productividad que a la vez es resistente a enfermedades, resiste los climas fríos y tiene una gran tolerancia a las podas y a técnicas de cultivo. En resumen, Gorilla Auto de Buda Seeds es una delicatessen y animal canábico digno de tener un hueco en tu cultivo. Ya sabes, si quieres conocer una variedad potente con alto contenido de THC y productiva, Gorilla Auto de Buda Seeds. Ya hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y muy buenos humos. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Como no podía ser de otra forma, el cáñamo tuvo presencia en la feria para poner en contexto el valor de esta industria. Los tejidos de cáñamo y lo que es la fibra de cáñamo estaba muerta, se dejó de utilizar. Y ahora estamos un poquito en el camino de vuelta a intentar utilizarla de nuevo. Es decir, otra vez volver a fomentar y volver a poner la fibra, lo que es el cáñamo textil, en el lugar en el que se merece estar. Si te vas a mirar gente que haya tanto visitantes como expositores en el Spanabis, no sé realmente qué cantidad de gente y de empresas tiene merchandising de cosas de cáñamo. Creo que prácticamente todo el mundo usa algodón. Estamos en la feria en el epicentro del cáñamo y de la marihuana, pero no hay nadie prácticamente vestido de gem. La siguiente edición del año que viene que al menos un 3% de la gente venga vestida de gem. Y si es de gem palof, pues mejor, pero si no, que sea de otra cosa, pero al menos que sea de gem. En el ámbito internacional, la regulación avanza a pasos agigantados por todos los rincones del mundo, aunque con formas y ritmos muy diferentes. En las World Cannabis Conference pudimos conocer de la mano de diferentes expertos cómo está la situación fuera de nuestras fronteras. En Europa la situación es bastante caótica, que cada país hace lo que piensa que es mejor. Pero una cosa que a mí me parece muy importante es cómo el país de Malta está haciendo esta regulación. Se dificulta regular, legislar, por desconocimiento, por ignorancia y posteriormente, y lo más importante, por estigma. No queda mucho tiempo hasta que todos los países van a seguir y hacer alguna opción de regulación. Creo también que cuando lo hace Alemania, que también muchos otros países van a seguirla. Somos una industria de riesgo, como lo son otras. Tenemos que ser muy cuidadosos con el cumplimiento absoluto de todas las normas, pero también tener nuestras propias normas. Lo interesante es que la industria ya existe, como podemos ver, estamos aquí todos reunidos, un evento importante a nivel global, entonces lo que necesitamos es más soporte del gobierno, de los políticos. No os perdáis nuestro próximo Marihuana Now, la próxima semana en el que veremos todo lo que vivimos en el ICBC, el Congreso Internacional que se celebró en el entorno de Spanabis. Si queréis saber más sobre las novedades que hubieron en Spanabis, no os perdáis nuestro último Marihuana Now, o también el vídeo oficial del canal de Spanabis. ¡Gracias! 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 Y en cuanto a los eventos, atentos, porque el 8 de abril tendremos en Barcelona voces policiales por la regulación. Me gustaría daros a conocer un nuevo evento que vamos a realizar el 8 de abril en Barcelona. Hemos conseguido que la organización LEAP venga a Barcelona y que se forme esta reunión en la cual van a asistir Mossos de Escuadra, Guardia Civil y van a dar su perspectiva por el cual la prohibición actualmente no tiene ningún sentido. Son voces policiales que han estado trabajando mano a mano contra el narcotráfico y que proponen que tiene que existir una nueva política de drogas sin ser una forma represiva y persiguiendo a las personas usuarias. Os invitamos otra vez para que asistáis a través de nuestra página web y inscripción a través del QR y espero veros a todos allí. El 11 de abril podremos disfrutar online del II Congreso Científico Internacional Cannabis Sativa, organizado por el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis. Os damos la bienvenida a la rueda de prensa convocada para anunciar el II Congreso Científico Internacional Cannabis Sativa. Este Congreso lleva por subtítulo Aportaciones de la Sociedad Civil y los Expertos a la Subcomisión de Cannabis del Parlamento y está coorganizado por tres organizaciones. La primera es el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, que hoy está representado por mi compañera Noemí Sánchez, y aparte la Fundación ICERS y la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que yo representaré las dos organizaciones hoy. El Congreso es el próximo día 11 de abril, de 9 y media de la mañana a 21 horas. Este 19 de abril vuelven los cursos del Campus Cannabis, esta vez con el Seminario Impactos Sociales y Económicos de la Legalización. Ya está aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, que pasa a ser trimestral en su versión papel para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y lamarihuana.com, con toda la información de la actualidad. Como siempre, intentar ser felices y muy buenos humos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué pasa, Esperadis! ¡Un placer estar con todos vosotros! Yo soy ácido 420, con DJ Rambla, ¡Loco! Tú decides, bueno o malo, que nos quiten, que nos quiten lo bailamos. Tú decides, verde o blanco, que nos quiten, que nos quiten lo... ¡Combra divinas, embalas, consumes y minas, impidan el maple, te engundes, te come, se tira, se fuma, fatina, no bailas, se pica, se razo, bien. ¡Mamá, cebollas, asaña, mentira, y siempre que sabes, te pones, el duro, ni quiten, ni quieres tomar, la segunda te gusta, tu nace, si lo tienes, venga al pali, que la boca to loca, todas siempre se parecen, esplona, tu nace. ¡Vámonos! ¡Papapapá! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién es ruido? Vale, ahí, 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 ahí me voy bien. ¿Qué pasa para mí? Vamos a ver que ya no sabéis, quiero ir los coros conmigo. Tú decides, bueno o malo, que nos quiten, que nos quiten lo bailado. Tú decides, verde o blanco, como es. Hombras, divides, embalas, consumes, imitas, 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 en el bafle, te engulles, te come, se tira, se fuma, fatina, lo bailas, se pinta, se gaza, o qué, papas, cebollas, castaña, merda, siempre que sabes, te pones, el duro, ni tienes, ni quieres tomar, la segunda te gusta tomar, si lo tienes, venga al pali, que la boca to loca, cuidarnos del que se parece, que flota, y ahora empiezo, si vas, toma dentro, que es lo que dices, si quiero, si tengo, bobo, si barro, vibra, si mora, perdió en los muertos, y ese contrato, gasta la fiesta en ponerme con sordo, como le gusta la rabe. Un montón de estrellas de reicos del mar, trato con trato, sonar los rap, trato del mundo, chorrado, afirmar, las fiestas del pueblo, las fiestas de lima, ruidos y flujos, chamanes y mamas, puro yoquera, bailando, paseado, descalzo el rock, hijo del macho, la estrella viviendo el momento, firmando, yao. Tú decides, bueno o malo, que nos quites lo bailado, tú decides, bueno o blanco, que nos quites lo. Con lo bailado, reído, joyado, tomado, lindares, idea, donde hemos llegado, vistas enteras, que pasan volando, la vuelta de mi, si esto no te iba contigo, diría, juro sería, más que todo por tiempo, y buena vida, por eso sería, pero, para no ver, ver si me muevo, llevo sensora, ya tengo alquineo, mi mochi, la birra, si porro, adicado, todo correcto y azul, saliendo pa' dentro, chomago del pueblo, al recargo, un chupito pa' dentro, un asentimiento, trago perdiendo el polo, como es, tú de ti de bueno o malo, que nos quites lo bailado, tú de ti de perro blanco, que nos quites lo. Yo soy el Mariano Tiras, Maravis, el Gito 420, mi hombre DJ habla, y campo del sonido en la oportunidad. ¡Vamos! Perdonando, como es, que nos quites lo bailado. Muchísimas gracias. Yo, 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 yo. Ok, es para mí, si os quedan fuertes. Por favor, un poquito de ruido para mi hermanito, ácido 420. ¡Vale familia, ahora sí, que sí, que sí, que sí, que sí! Estamos a puntito de la entrega de premios, ¿vale?